¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau. En este caso los dos fusiles SMG, pues bueno, han tenido lo que es un cambio bastante brusco en cuestión de los retrocesos. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Es un gran reto el poder controlar lo que es una SMG, aunque bueno, ya saben, nunca va a faltar el que... No mames, Chavit, si yo lo controlo sin pedos, yo los controlo sin pedos, güey. A mí no se me mueve el arma como a ti. Entonces, la verdad es que como yo soy un manco, como yo no sé controlar esas armas, se me hizo un buen reto. Se me hizo lo que es un buen reto, pudiendo aquí, ya saben, ¿cómo se llama? Jugando con las SMG y ese pedo. Entonces dije, ok, bueno, ¿por qué no hacer ese tipo de reto y a ver qué tal sale, güey, no? A ver si es que no me matan, ¿cuántas veces me matan? Y pues bueno, la verdad es que muchos saben que yo soy todo un manco en este juego. Yo soy todo un manco en este juego, pero bueno, vamos a ver qué tal se da lo que es la partiduca, señores. Vamos a ver qué tal se da lo que es la partiduca y pues a darle, vamos a tratar de controlar lo que es esta arma de la SMG. Así de que nos vemos en el gameplay. Pues bueno, confis, ya estamos dentro de lo que es la partidita, señores. Estamos ya se aviene lo que es la línea costera, vamos a mutear a este compi. Porque no quiero que me empiecen a joder la maldita vida, aunque, ¡ay, chavita, es bien manco! Aunque me lo digan en inglés, aunque me lo digan en inglés. ¿Vale? Así de que, bueno, vamos a intentar la última vez, chicos. De verdad llevo un rato grabando el maldito gameplay y no he podido hacer una maldita baja con la SMG, güey. Bueno, ya hice dos bajas hace rato, pero la partida no salió chida. La verdad estuvo demasiado guanga la partida. Así de que voy a... este es el último gameplay que voy a grabar, chicos. Bueno, espero que sea el último gameplay que tenga que grabar. Que podamos matar a alguien, güey, con la SMG otra vez. Y que la partida salga un poquito más divertida. ¿Vale? Vale, 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 vale. Ok. Venga, vamos. Aquí. Vale, 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 vale. Vale. Pues bueno. Venga. Vale, va a haber cámara. Hay cámara de la Valky. Hay cámara de la Valky. Vale, perfecto. Hay que tener un poquitín de cuidado. Vale. Vale, 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 vale. Ok. No sé dónde habrá puesto la cámara esta mujer. Ya la vi. Vale, 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 vale. Perdón, chicos. De repente se me va el rollo. ¡No, no, no, no! ¿Por qué yo? ¡No! 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 Vale. Vale. Vale, hay un compi ahí arriba. Vale, hay un compi aquí arriba. Vale. Vale. Ok, ok, ok. Ok. Vale, vale Hay weis y weis me espanto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale No, le disparé yo primero Le disparé yo primero, wey Nah, wey, que mamón, wey Ah, si le di Si le di, pero no lo maté, wey La neta tiene que contar como baja, chicos La neta tiene que contar como baja Porque la neta, me espanté Y disparé con la otra arma, wey La neta, me espanté, wey Me espanté y disparé con la otra arma Pero lo maté con la SMG, si, si, si Tiene que valer, wey, tiene que valer, wey La neta, wey No mames, wey Maldita sea, wey Ay, maldita sea Es que saben que la cagué Porque abrí ahí En vez de abrir por atrás, wey La verdad, wey Había abierto la parte de ahí atrás Todo por hacerle caso Al wey que me había marcado Dije, ok, vamos a abrirle ahí, wey Porque el compa quiere que le abramos ahí Entonces dije, bueno Mejor le abro ahí En vez de abrirle por atrás, wey Sinceramente, wey Pero bueno Ya está hecho Ganamos la partidita No puede ser, wey No puede ser, wey No mames Vale, vale, vale Vale, ya puse mis dos refuerzos Vale, ya puse mis dos refuerzos Y no sé qué Vale, vale, vale Eh, de hecho voy a abrir esto Vale, voy a abrir ahí, wey Por cualquier pedo Y voy a abrir aquí también Por cualquier pedo Vale Vale Vale, ya saben que estoy aquí ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ah! Hay que estar preparados para la acción La que se acaba De llevar la Ashe Creo que hay una acá No puede ser Ya llevo dos Ya llevo dos Bueno, ya llevamos tres Llevamos tres con la CMG La neta Calla, compa Calla ¿Y este compa qué espera? No más, güey Güey, está ahí, compa No, bueno Bueno, vamos a ver otro Porque este güey es demasiado tonto Vale A ver, venga, caveira Venga Venga, caveira Venga Vale, el smoke Vale, vale, vale Creo que ya abrieron por ahí Por la bomba A, eh A ver, vamos a ver O sea, este carnal no se cansa de apuntar aquí, güey No, bueno, carnal No, bueno Uy, uy Uy, 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 uy Bueno, bueno, bueno Ok Lo acaba de salvar el Hatch Lo acaba de salvar el Hatch No, ya mataron al Smoke Más bien mataron Sí, mataron al Smoke Con pedos la mató, güey Trae la escopeta, güey What the fuck Ay, a tu izquierda, caveira A tu izquierda, brother Muy buena Vámonos Vámonos Allá está Ok Muy buena, eh Muy buena Muy buena la que acaba de hacer ¡No! Güey, qué... No bueno, compa Muy buena, güey Muy buena, güey La neta Hay que reconocérselo, carnales La neta es de que estuvo buenísima esa jugada Estuvo buenísima esa jugada, señores La verdad es que está Creo que esto Este reto, señores Este reto de la SMG Es el reto Más complicado, güey La neta, güey Es el reto más complicado Que me ha tocado hacer ¿Vale? En aquel entonces Cuando hacíamos retos Y todo ese pedo Aquí en Rainbow Six La verdad Cuando me retaron A pura pistola Con la Deagle A pura pistola Eh... ¿Cómo se llama? No me acuerdo qué otro Creo que me habían dicho Que me retaban a matar Con el martillo del Sledge Pero es que la verdad Matar con el martillo del Sledge Nunca lo hice Porque está muy, muy cabrón Pero creo que este Es el más difícil todavía Porque a pesar de que tienes un arma Está demasiado complicado Poder controlar la SMG, chicos De verdad De verdad Creo que ha sido de los retos Un poco más difíciles Que he hecho Y que la verdad Me ha costado muchísimo trabajo Porque llevo varios gameplays La neta Llevo bastantes gameplays grabados Y no me ha salido ninguno Los gallos Los gallos salen Ahí Maldita sea Me hubiera traído Me hubiera traído Ah, quieren aplicar la misma Quieren aplicar la misma A huevo Voy a abrir el hatch Y ya abro aquí Para poder escapar Vale, vale, vale No importa Hubiera traído Hubiera traído A la Ivana otra vez Para poder abrir Allí en medio Pero bueno No se pudo No voy a hacer eso La neta Voy a soltar el Sedax Porque yo no lo quiero Yo la neta No quiero el Sedax Sinceramente Yo el Sedax No lo quiero Aguas allá Aguas allá arriba compi Vale Dron activado Activando dron Lanzando en una silla Localizado en un hijo Y Güey ¿Qué pedo? Oh Aquí está la cabera Güey Mamá Güey La pinche ¡Uy! ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh! Güey Que me orgasmeo Güey Que me orgasmeo No mames Güey 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 ¿En qué mo... Mi control Mi control Chicos Mi control Ya está fallando ¿Eh? Maldita sea Güey Sabía güey Sabía Sabía güey Que había un puñetas Ahí güey Ya lo sabía Que había un maldito Puñetas Ahí Güey No mames Es que me quedé Me quedé en shock La verdad Me quedé En shock No mames Ese carnal Me salvó güey No mames Güey Ese carnal Me salvó Bien cabrón Güey La neta güey No lo puedo creer Güey La neta sí me quedé Así de Oh What the fuck Güey No mames güey Qué buena salvada Me hizo ese güey La neta Ya mataron Allá Al compa Ahí hay uno Eh carnal No te le despegues De ahí güey Está encerrado Ese cabrón Güey La neta está Encerrado Ese güey Está encerrado Está encerrado Ese güey Ese Y ya Hacía huevo Güey Y ya no tiene Para abrir Güey Ya nada más Tiene aturdidoras Vale No hay pedo No hay pedo Güey Vamos ganando 2-0 Vamos ganando 2-0 Venga Venga Chicos Llevamos 3 muertes Con la SMG Güey La neta Creo que ha sido De las mejores Güey Ya güey No mames Con esas 3 muertes Me doy por bien Servido Chicos La neta La neta Me doy por bien Servido Con esa Y el Gator Ay es que estoy Tan manco Que necesito De la escopeta No pues Si estás manco Carnal Vale Vale Por favor Confi Déjate matar No hay pedo Confi No hay pedo Déjame jugar Otra partida Con la SMG Yo quiero jugar Otra partida Con la SMG Por favor Güey Por piedad Déjame jugar Otra partida Por fin Por fin Uy Y Buena 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 Vale 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 Ve Güey Que pedo Con los disparos Ni siquiera Le da Güey No mames Güey Que mamón Güey Ay ya se tibag El manco Con una escopeta Güey Ah pishy manco Vale Vale Vamos a agarrar Creo que nos toca Atacar otra vez Si mal no me equivoco Si nos toca Atacar otra vez Ah no es cierto Nos toca defender Perdón Vale Vamos a agarrar Ay güey Antes de que nos ganen Antes de que nos ganen Al Vigil Vamos a agarrar Al Vigil La neta chicos Me doy por bien servido Señores Me doy por bien servido Y espero que no nos den Remontada La verdad dudo mucho Que nos remonten Dudo muchísimo Que nos hagan una remontada Sinceramente Pero pues bueno De alguna manera Vamos a ver que choc Güey El piche disparo Que se llevó la Ash La neta Eso ni yo me la creí Güey Yo no sé ni cómo le di Güey La neta Yo no sé cómo le di A la Ash Güey La verdad Güey Yo no sé cómo le di A ese compi Güey Vale Hay que reforzar esto Hay que reforzar Esa zona de aquí Güey Vale 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 Ok Montan los drones Ok 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 Vale 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 Me voy a poner En esta parte de aquí Aquí en los baños Bueno La verdad es que Dudo mucho Que salgan por aquí Güey Pero bueno Igual Vale Vamos a ver Si ya sabía Vale Si salieron por aquí Por donde está el bar Bar amanecer Es que mi control Ya está fallando Chicos Ya está fallando Mi control Quise correr Quise correr Y Quise correr Y lanzó La Y lanzó La pinche La pokebola Güey ¿Sabes qué? Vamos acá ¿Sabes qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cambio de cargador! ¡Donde el aire es puro El agua es relajante Y todo conduce A una experiencia única Que jamás se olvidará Deje de seducir Hay que estar preparados Para la acción Bienvenidos de nuevo A nuestro programa Vale, vale, vale Es que sabes Que es mala idea Usar al Al Vigil Y más cuando la pinche Me cago en todo Maldita Claymore No la vi Todo por andar Ahí apuntando Es que mi control Ya está fallando No mames Quise correr Y aventó la pinche Y aventó la pinche pokebola No mames No puede ser Cabrón Vale No importa chicos Pues bueno De cualquier manera La neta De cualquier manera De cualquier manera Creo que ya Con las tres bajitas Que me hice Con la SMG Creo que son más Que suficientes Sinceramente Así es de que Pues bueno Vale, vale, vale La verdad Dudo mucho Que nos remonten Sinceramente Dudo mucho Que nos remonten Quedan tres de ellos Dos de nosotros Así es de que Tranquilos Ahí está Si Hay una No Los van a matar We Vale Vale We Cayó en la trampa Pues bueno Chicos Aquí No lo ven We We Fue destruido No me Al tachar Al biche Fuse Que estaba Ahí tirado Pues bueno Chicos Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es El gameplay Del día De hoy Señores Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero se hayan divertido Espero se la hayan pasado Super genial Y pues bueno Si te ha gustado Lo que es Este tipo de retos Chicos Ya sabes Regálame Lo que es Un super like Regálame Lo que es Un super like Que ya sabes Que ayuda bastante Y también Pues bueno Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Al canal Para que no te pierdas Ningún gameplay Que estaremos subiendo Posteriormente Recuerden que el día De hoy chicos Más tardecito Nos estaremos viendo En el directito De Warface Vale Que nos toca Otra vez El día de hoy Warface Ya sea bien Entre las 5 y 6 De la tarde Muy bien Así es de que Pues bueno Confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichi Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerden seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que es donde Pues bueno Prácticamente Tengo más contacto Con todos ustedes En mi página de Facebook Obviamente Y posteriormente En un futuro Estaremos regresando Ya sea bien A la plataforma de Twitch De acuerdo Así es de que Nos vemos Nalguitas De bebé Que les gusta Esto de los retos No mames Güey La neta Que mamón Güey Pero bueno La verdad Hubo bastantes jugadas Muy buenas Chicos Hubo bastantes jugadas Muy muy buenas Chicos 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 Chicos